Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de acuarela. En esta ocasión vamos a pintar una puerta. Sujetamos nuestro papel de acuarela de 300 gramos a nuestro soporte rígido y para que no se nos mueva ni se nos convea al humedecerlo, como siempre. Seguidamente, preparamos nuestra tarta con el agua, nuestros tres pinceles de diferentes tamaños, más gruesos, medianos y más finos. Nuestra muestra de colores y nuestra paleta de gorena. Este es el dibujo que vamos a pintar hoy. Cogemos nuestro lápiz de grafito y nuestra goma maleable y comenzamos a dibujarlo. Medimos la altura de la puerta para encajarla en nuestro papel. La altura de la puerta, todos los escalones que tiene y la anchura. Ahora marcamos la altura donde empieza el arco y marcamos. Un adorno que lleva alrededor en la misma brez, un pequeño relieve, muy suave, lo marcamos. Dividimos nuestra puerta porque tiene un relieve de cuarterones. Dividimos por la mitad, un poco arriba de la mitad marcamos nuestras rayas. Y ahora dibujamos los diferentes relieves que tiene. El de arriba son dos terminales. La parte de arriba son los terminales diagonal, uno más pequeño en la zona central. Seguimos siguiendo la línea de los superiores, de anchura. Igualmente, con la misma anchura, marcamos los diálogos. Pasamos nuestros escalones, que se queden marcados, pero por lo tanto borraremos un pequeño barrio que lleva en el lado donde sale la planta de la bubambilla. Y la marcamos también. Las plantas van a ser en línea, no hace falta que sean continuas, pueden ser discontinuas porque van a ir cubiertas de flores en sus mayor partes. Borramos. Que después el grafito no nos manche la cuarela. Hacemos una aguada con azul. Pero muy suave, muy suave. No apenas da tono porque la pared es blanca. Vamos a dejar el blanco del papel. Le damos una aguada. Y va a ir en la parte superior derecha, va a ir una sombra. En esta parte, la parte izquierda, va a tener más sombra porque va a dar la sombra de la planta. En esta parte, le damos la aguada con un tono más sieno. Porque también está estropeada la pared, se ve un poco la tierra del ladrillo. Después, sí daremos algunos detalles, pero ahora marcamos para tener una guía de color. Y ya está. Preparamos un color celeste para la puerta. El celeste va a ser clarito y después añadiremos un tono más oscuro. De la azul para dar la sombra. Todo. Marcamos todas las vueltas. Ahora marcamos las sombras de los relieves. Para eso, a la azul le he añadido un poco de cínero verde. Es una mezcla de los colores que va a llevar nuestro mundo. Después marcamos las sombras que proyecta la gubambilla. En la parte superior de la puerta tiene más sombra. Marcamos lo que es el quicio de la puerta. Lo que es la puerta está un poco imputida en la pared. Lo que está alrededor de la pared tiene su marquillo de profundidad. Así que lo marcamos y después daremos su sombra. Mi enviar se un poco imputida en coma con elle de medioden signs. Leah Ministrón quiere imaginar que le vean es como su madre. La almohada no debe de cu Babe deitto. Se puede dejar con leve chapter mwei de children. Un pl ataque de carne con望 toe. Le uomo muy calzado. Señalamos la rama de la bugambilla, no hace falta que sean continuas, porque luego van a ir cubiertas por las flores, le marcamos diferentes ramitas, le cubriremos por nuestras flores. Las flores las vamos a dar de un tono rosa fuerte o casi rojo. Con un pincel que tengamos más estropeado, porque vamos a presionar con él, va a ser con el que vamos a pintarlas. Buscamos el pigmento sin un poco de agua y con la punta presionamos, al pintar y presionamos donde va a ir cada floreteña. Vamos haciendo las flores por agrupaciones, por las partes que están más agrupadas las vamos a ir colocando. Hay una parte que están más estupidas las flores y otra parte que están más ligeras. menos cantidad, las marcamos todas con el mismo tono, después añadiremos algún azul al rojo, al rojo. Y daremos la parte de abajo, donde da menos sombra en la flor, la vamos a dar pequeños tonos, toques o más oscuras, y la parte superior del flor. Añadiremos al rojo o un poco de amarillo o blanco y daremos por encima, sin cubrirla totalmente, otras pequeñas tonas, toques señalando las luces. Hacemos un verde oscuro para hacer las hojas. Las partes de hojas que están más al aire serán hojas más definidas y las que están dentro del bloque de flores, serán pequeñas manchas verdes. Estas son más sueltas, conforme adentramos a lo que es el bloque de la planta, son más que las manchas. Estas son dentro de las flores. Son de la sombra, con secundilla o unική, sólo comopekt a la planta, son Lo que es el arriate le hemos dado un siena tostada y le hemos cubierto con un pequeño toque verde, desde ahí sale la planta. Ahora a los troncos le añadiremos, lo vamos a engrasar un poco, lo vamos a hacer grueso dándole una parte en la sombra, añadiendole azul al siena, en esta parte, en la parte derecha le añadimos el tono más oculto y se nos queda un poco más grueso el tallo. Con un gris azulado vamos a marcar la sombra, la sombra y la sombra. Que va dando la bugambilla en el escalón y la pared. Incluso algunas partes de la puerta. En el suelo también marcamos la sombra de la pared. Hemos adelantado, como veis tenemos más sombra en la pared y en la puerta. Se nos queda la puerta ya al ver en la sombra alrededor, un poco más adentro de la pared. Seguimos dando retoques en las flores. Según el conjunto ya el contraste de colores de la puerta y la bugambilla vamos dando más intensidad para que nos resalte. Seguimos dando retoques en las flores. Seguimos dando retoques en las flores de la pared. dando nuestros toques finales al dibujo. Vamos a firmarla ya porque ya la doy por terminada esta acuarela. Espero que os haya gustado y le deis al like y suscribiros si queréis seguir viendo nuevos tutoriales. Como siempre me toca después de la firma. Un poquito. Gracias por haberme acompañado en este tutorial y hasta la próxima. ¡Gracias!